Y en Puno se iniciaron las celebraciones por el Año Nuevo Andino. El solsticio de invierno también es portador del Año Nuevo en el mundo andino. Es por ello que en la región Puno, como en otras del altiplano, se celebra esta fecha con diferentes actividades, como el pago a la tierra, entre otros ritos. Los alumnos de colegios de instrucción inicial también se aunaron a esta fiesta y compartieron con toda la población una tradicional ciambrada que consiste en platos de comida hechos con productos de la zona de Puno en la Plaza de Armas de la región. Este día es tan importante como es el Año Nuevo Andino. Es por eso que nosotros nos hemos organizado y gracias también a la invitación de los jefes, ahí estamos participando en esta actividad, primero con un pasacal, luego posteriormente la participación y hemos terminado con esta ciambrada. Asimismo se realizaron festivales de danzas autóctonas en diferentes lugares de la ciudad. Los denominados sabios andinos también se reunieron y compartieron sus conocimientos con la población interesada en conocer más a profundidad la cultura andina. A las 6, 10 de la mañana estamos recepcionando el gran pataúrica que llamamos el intesor, esa es la energía solar que nos entrega Isla Nacional.